Ya. Bien. Entonces, Minerva, sigamos contigo, Minerva. Minerva, ¿cuánto es cincuenta más cien? Minerva, cincuenta más cien. Este cincuenta, Minerva, más este cien. ¿Cuánto es? A ver, Minerva. Minerva, cincuenta más cien, Minerva. Minerva, cincuenta más cien, Minerva. Minerva, cincuenta más cien, o cien más cincuenta. A ver, para que Minerva está chipada. A ver, Minerva. Más cien. Más cien. Más cien. Más cien. Más cien. Sesenta. Y ahora, ¿quién más cincuenta? Eso, Minerva. Ahí lo que está cerrado, ¿cómo? Es ciento cincuenta. ¿Ya? O sea, que esto es cien, ¿qué es un? Todo. Bien. O sea, que Minerva me está diciendo que cien más cincuenta es ciento cincuenta, ¿no ven? Bien, Minerva, hasta ahí hay ciento cincuenta, ¿estamos de acuerdo? Sí. Más cuarenta, Minerva. Sí. ¿Cuánto hay ahí, Minerva? Un ratito, vamos a ver si sabe plata. Ciento cincuenta. ¿Cuántas monedas hay, Minerva? ¿Cuántas monedas hay? Trece. ¿Trece? Ya. Ciento noventa más trece, Minerva. Ciento noventa más trece. A ver, Minerva, hagámoslo acá, hagámoslo acá, aquí abajito, aquí lo vamos a hacer ya, Minerva, aquí lo vamos a hacer. Aquí, mira, Minerva, vamos a acomodar, vamos a acomodarlo sumando, Minerva. Bien, entonces vamos a acomodar acá, niños, aquí, por favor, aquí todito. Empezamos a acomodarlo sumando, empezamos a acomodarlo sumando. Bien, anotamos. ¿Qué anotamos primero? ¿Qué anotamos primero? Cien. ¿Qué más anoto? Cincuenta. Cincuenta. ¿Qué más anoto? Veinte. Veinte. ¿Qué más anoto? Veinte. Veinte. ¿Qué más anoto? Cinco. Cinco. Anoto un cinco. ¿Qué más anoto? Dos. Dos. ¿Qué más anoto? Dos. Otro dos. ¿Qué más anoto? Dos. Otro dos. ¿Qué más anoto? Dos. Otro dos. ¿Hay más dinero? Ya. Ya no hay dinero. Entonces voy a, voy a sumarlo, ya. Aquí voy a colocar, niño. Aquí voy a colocar. ¿Dónde está mi cursor? Sí. Un ratito. Un ratito que se me perdió mi cursor. Mi cursor. Sí. Ya. Sí. Ya. Ahora sumemos. Sí. Ya. Bien. Aquí no me va a entrar. ¿Cuánto dinero hay acá? Ya. Bien. Lo voy a hacer acá en la pizarra porque aquí en la, en la pizarra virtual me está complicando. Aquí en la pizarra virtual me está complicando. Aquí. Bien. Entonces, va a pasar Isabel a, a anotar todos los humanos. Anote Isabel. Anote a todos los humanos. Anote Isabel. Cien. Cien. El otro sumando. Cincuenta. El otro sumando. Veinte. El otro sumando. Veinte. Después la monedita. Cinco. Dos. 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 Y ahora va a sumar. ¿Cómo que le suma? Tome Isabel, a ver. A ver, vamos a ver. Cero más cero. Cero más cero. Cero más cero. Cero más cinco. Cinco más dos. Siete más dos. Nueve más dos. Once. Once más dos. Trece. Anote el tres. Lleva. Lleva uno. Sume. Entonces, ¿cuánto el leva? Dos. Ahí está la respuesta. ¿Cuánto el plato del total? Dos. Dos. Tres bolivianos. Diez. ¿Cuánto el plato del total? Entonces, anotamos la respuesta. Ya, anotamos la respuesta. ¿Sí? Estamos en clase, hijo. Ya. Vaya rápido. Estamos en clase. Bien. Entonces, dice, la pregunta dice, tenemos que escribir en forma literal. ¿Qué? Tal. Bien. Vamos a escribir en forma literal. Esta letrita la voy a achicar. La voy a achicar porque está muy grandota. La voy a achicar a doce puntos. Miren, más chiquitito. Un poquito más, chicos. A once puntos. Listo. Ahora sí entró. Ahí está. Escribimos entonces la respuesta en forma literal. Aquí voy a anotar. Puede estar acomodando esto virtual. Puede estar acomodando virtual. ¿Ya teñó? Ya. Ya. Bien, perfecto. Ya. Vamos a achicarlo. Le dije más chiquitito y se hizo grandota. Ya. Entonces, aquí vamos a anotar la respuesta. En total, respuesta. Respuesta. En total se tiene. ¿Cuánto se tiene? ¿Cuánto de plata es? Doscientos. Doscientos. Tres. ¿Qué es eso? Boliviano. 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 ¿Y cómo se arregla boliviano? Sí. Sí. Ahí está. En total tenemos doscientos tres bolivianos. Y el ejercicio terminó. Ahí está. Ok, por favor. Anote Jesús. ¿Ya? ¿Ya está león? ¿Ya está león? ¿Ya está león? ¿Ya está león? ¿Ya? ¿Ya notó? ¿Ya? Bruna y la otra niña están escribiendo. ¿En qué página es? ¿Qué página es, Valeria? Página 51. Página 51. Bien. ¿Puedo pasar de página? Sí. Bien. Ya. Ahora. ¿Te revisaste? Ya, ahorita ya, ahorita. Bien, inciso B, inciso B, dice que ahora tenemos que hacer lo mismo, pero escribiendo de cuatro formas diferentes. Vamos a escribir de cuatro formas diferentes, ¿ya? Y vamos a sacar el mismo resultado. Buenas tardes. Atiendan a la lista. Aguanta, Álvarez. Álvarez, 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 Canegas, Tejadano, Campos, Durán, Fernández, Menezes, Montero, Monguera, Trojas, Cesaro. Viruez. Valencia. clubes turístico. Vuelvo. naval. basically have fallen rid Аng15. fx. ya, atienda ya, atienda ya, atienda ya, atienda insisto a ver, tenemos que definir de cuatro formas diferentes la suma, con dos sumando miren, voy a lavar acá el primero, yo voy a hacer el primero y ustedes van a hacer los otros ya, aquí hay cuatro formas diferentes yo voy a hacer uno y ustedes van a hacer los demás aquí está bien, aquí está la suma la suma la suma la suma bien, tengo que anotar dos sumando bien, miren 100 más 50 150 150 aquí está, 150 100 más 50, 150 bien 20 más 20 40 40 más 5 45 45 42 47 49 49 51 51 51 53 53 si sumo ¿cuánto 30 203 unito más voy a hacer el segundo más tengo que anotar dos sumando entonces voy a anotar 100 más 50 100 más 50 más 20 170 170 mi primer sumando el otro 20 más 5 25 25 más 2 27 más 2 29 más 2 31 más 2 23 ¿cuánto me da 170 más 33 203 203 se dio cuenta o sea que tengo que anotar dos sumando y el resultado tiene que dar el mismo el mismo igual a ver ¿quién quiere pasar a hacer dos sumando? a ver bien a ver otro 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 que no sea el otro aquí entre 100 y entre 20 ¿no ves? ahora 50 más 20 70 70 más 5 más 2 más 2 más 2 80 ¿listo? más 2 83 el otro es más de 83 ¿cuánto vale? 90 203 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 A ver, vemos. Otro, dos, hermano, que no sea lo mismo que va a leer. Ya, pero es que cinco, arribita del coche. Ahí, ya, fue más. La última, ¿no? Ya. Ahí, ¿vió lo mismo? Sí. Ahí, miren, león agarró al cisco como primer fumando. Y es que 198 a ver salió. Ve, más 50, 150, más 20, 150, más 20, 150, más 20, 150, más 2, 192, 194, 196, 198, o sea que también, ¿vió? 200, sí, ¿se entiende? ¿Se entiende? Entonces, he hecho, león, hemos hecho cuatro sumas y me dan lo mismo. ¿Hemos hecho cuatro sumas y los dos? Los mismos, el mismo resultado. Entonces, voy a hacerlo acá también lo mismo que hicimos allá en la pizarra. Voy a anotar acá. ¿Qué anotamos? 150. 150. ¿Y abajito? 53. 53. Bien, lo voy a acomodar. ¿Cuánto nos dio el resultado? 203. Lo voy a acomodar. Lo voy a acomodar. Ahí está. Ahí está. ¿El otro? 170. 170. ¿Y el otro? 33. ¿Cuánto dio? 203. 203, ¿no ves? 203. Ahí. No quiere moverse. Ah, ya se movió. Ahí. Ahí está. ¿El otro? 120. 120, ¿no? Sí. Ya. 120. ¿Más cuánto? 80. 83. ¿Cuánto da? 203. 203. 203. Ahí está, ¿no? ¿Y el último? 5. Ese fue el de Leo, ¿no? 5. y no quiere moverse. ¿Más cuánto? 193. 193. 203. 203. 203. 203. 203. 203. 203. 203. 204. 213. 215. 215. 204. 215. 215. 225. 215. 215. 225. 215. 225. 215. 225. 236. 236. 246. Aprendiendo nuevas estrategias para realizar la suma. Bien, vamos a aprender una nueva estrategia Estrategia tradicional para realizar la suma La siguiente explicación es la estrategia tradicional de realizar la suma que has aprendido Realicemos un breve repaso A ver, silencio por favor Aquí se olvidaron de colocarle la rayita La rayita Aquí también se olvidaron de colocarle la rayita Aquí también se olvidaron de colocarle Sí, coloquen también, por favor Yo voy colocando la rayita que se han olvidado Ayer colocando la rayita, por favor Eso, sentate Anda colocando la rayita que falta La rayita que falta, por favor Está en el texto sin rayita Coloquemos la rayita que falta Bien Ya A ver, revisemos esta suma, niños Seis más siete Seis más siete Trece Anotamos el tres Y llevamos Uno Entonces aquí se lleva uno Uno más cinco Seis más cuatro Diez Bien Anotamos el cero Llevo uno Uno más uno Dos Dos Trae ese pulpo Trae ese pulpo Se queda acá Ya el pulpo hasta que terminemos la clase Ya ¿Está bien la suma? Sí Entonces está bien Vamos con el segundo Ocho más cinco Valeria Ocho más cinco Seis Anoto el tres Llevo Uno 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 más cuatro Cinco Cinco Isabel, anoten y traigan Cinco más cinco Diez Anoto el cero Llevo Uno Uno más uno Uno ¿Está bien la suma? Sí Sí Otra vez Anoto Empiezo a sumar Ocho más cinco ¿Qué hace el tres? Ahí está el tres Llevo Uno 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 más cinco Seis Seis más cuatro Diez Anoto el cero Llevo Uno 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 más uno Dos Ahí está Está bien la suma Vamos con el otro Cinco más ocho Trece Anoto el tres Llevo Uno Uno más cero Uno Uno más nueve Diez Anoto el cero Llevo Uno Uno más uno Dos Doscientos Piensa niño que en todo salió ¿Cuánto? Doscientos Trece Y lo mismo que hemos hecho allá ¿No? O sea que hay cuatro formas también diferentes ¿No? Cuatro formas diferentes también de sumarse ¿Se parece a lo que hicimos? ¿Se parece a lo que hicimos allá? ¿Hay alguna suma que se parece? ¿Hay alguna suma de acá que se parece a allá? No No Pero dio lo mismo ¿No? Bien ¿Hasta ahí se entendió? No Bien Ahora Veamos la estrategia del profesor Paco Veamos la estrategia Miren Miren 105 más 98 En la primera columna Representa la Unidad La segunda columna La segunda columna Representa la Decena La tercera columna Representa la Centena Centena A la decena Sumamos Sumamos Uno más nueve Diez Ahí está el diez Ese unito Se lo llevamos a la Centena Uno más uno Dos Y ahí está El resultado Final ¿Lo ven? Bien Ahora la estrategia nueva La estrategia nueva Consiste en lo siguiente Miren A ver Vamos a ver Si logran Entener esta estrategia nueva Ojalá que no lo confundan Voy a Hacerlo Acá en la pizarra Para que puedan entender Con otro número Con otro número Ya Con otro número No Con otro número Con otro número Más No dejaré charlar Ya Si le he hecho Eso que está charlar A ver Dígame Cualquier número Cualquiera 150 Más Otro número A ver 59 Bien Ahora vamos a sumar Por esa nueva estrategia La nueva estrategia dice Que yo tengo que hacer Columna Miren Voy a hacer columna Y aquí también Voy a hacer columna Y aquí también Voy a hacer una columna Bien Empiezo a sumar Cero más nueve Nueve Cinco más cinco Bien Aquí tengo Cero Y voy a colocar Ese unito ahí Ahí lo voy a llevar Y ahora Este uno de acá Este uno No puede quedar Se me tiene que sumar Así A la A la Entonces Sumando Llevando este Unito Y sumándole Me va a quedar Como resultado Uno más uno Dos Y aquí quedó Cero Y aquí quedó Nueve O será que 150 más 59 ¿Cuánto? Cero Así se hace ¿Sí? Bien La suma tradicional Sería así Esta es la estrategia nueva La suma tradicional Sería así Cero más nueve Cinco más cinco Bien Amos por cero Uno más uno Y llegamos a los mismos Llegamos a los mismos Claro Esta es la estrategia nueva Y esta es la estrategia tradicional Esta es la que han aprendido El año pasado ¿Cuál es la mejor? ¿La tradicional O la nueva? La nueva ¿La nueva o la tradicional? Nueva Nueva Esta es la tradicional La que acudieron El año pasado La tradicional ¿La nueva? Sí Porque la nueva Medio se confunde ¿No? Sí Bien La tradicional Llegamos con la tradicional Ya Llegamos con la tradicional ¿Sí? ¿Por qué? Ah Ah Un ratito ¿Ya? Ahora ¿Ya? Cuando termina la clase Te lo voy a revisar ¿Ya? Ya Sigamos Bien La estrategia nueva Medio que complica ¿No? Vamos a utilizar la tradicional ¿Ya? Bien Un ratito Se me colgó Se colgó la página ¿Vieron que estaba dando Circulito, circulito, circulito ¿No es? Sí Ahorita Ya Ya Página cincuenta y tres Valeria Minerva Y compañía Leo Página cincuenta y tres ¿Qué dice? Lea A ver Ya ¿Qué vamos a contestar Inciso a Valeria? ¿Qué dice? ¿Cuánto doblega el sol? Bien Bien Ahora Vamos a sumar Con ustedes ¿Ya? Silencio Leo Silencio Leo ¿Cuánto es eso? Doscientos más doscientos Cuatrocientos más doscientos Seiscientos más doscientos Ochocientos más doscientos Mil más cien Mil siete Mil cien más cien Mil doscientos Mil doscientos más cien Mil trescientos más cien Mil cuatrocientos Mil cuatrocientos más cincuenta Mil cuatrocientos Anotamos 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 niños Ahí en el espacio Anotamos el primer sumando Anotamos ahí El primer sumando Mil Cuatrocientos Cincuenta Cuenta Ahora vamos por el segundo sumando. A ver, vamos por el segundo. ¿Cuánto es esto? 200. 200, Lucía. 200 más 200. 400 más 200. 600 más 200. 800 más 20. 820. 820 más 20. 840 más 10. 850 más 10. 860 más 5. 865. Anotamos 865. Y ahora a sumar. Bien, va a pasar a sumar. Ahora, Ailín pase a sumar a la pizarra. Bien. Ahí está la almohadilla. La almohadilla. Morre. Morre, morre, morre. Primero, primero vamos a sumarlo, primero vamos a sumarlo en numeral y después lo vamos a escribir en literal. Ahora, anote. 1450 más... Sume. Ya, espera un ratito que termine, que termine Lucía. ¿Lucía? A ver, a ver, Maite. Uno más cuatro. Cinco. Cinco más ocho. Cinco más ocho, Maite. Cinco más ocho. Cinco más ocho. Trece. Ahí está. Listo, Lucía. Maite. Ah, perdón, Maite. Entonces, ¿cuánto sumó, Maite? Dos mil... ¿Cuánto sumó, Maite? Dos mil trescientos quince. Dos mil trescientos quince. Ahora, esa respuesta, niñas y niños, la tenemos que escribir en... ¿Liter? Tenemos que escribir en liter... Ya. Bien. Entonces, la tenemos que escribir en... Liter... ¿Tenemos que escribir en liter? Literal. Ya. ¿Tenemos que escribir en liter? Literal. Son dos mil trescientos quince. No quiero decir la respuesta y... Aquí, lo vamos a escribir aquí arriba. Son dos mil trescientos quince morirán. Son, a ver, pase, pase, ahí, arriba, después. ¿Quién quiere pasar? Pase. A ver, escriba en literatura. Así es en la pintura. Escriba en literatura. ¿La respuesta? Ajá. ¿Cómo se escribe 2315 en literatura? No, está escribiendo Luna. ¿Así se escribe? ¿Está bien? Sí. ¿Ya sigue Luna? ¿Está bien, inscrito? ¿Quién quiere? ¿Cómo se escribe un año? ¿No me borré el tablín? ¿No? ¿Está bien así, inscrito? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? 15 ¿Espacio? B.S 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 Listo, ya está B.S Al puntito Ya está Ya está, al puntito Bien ¿Qué significa B.S? Bolivianos Ahí está ¿Es hasta el plato o no? Sí ¿Por qué aparece color? Ya ¿Por qué qué, Maite? O sea, aquí tiene color Los billetes son diferentes Ah, ¿verdad? No, es que ese billete es nuevo Y ese billete es activo Bien Recuerda, niño ¿Ese billete es nuevo o es antiguo? Es nuevo ¿Y el que está en el texto? Antiguo Antiguo Valeria ¿El billete de día que está en el texto es nuevo o antiguo? Nuevo Nuevo ¿Vale lo mismo o no? Sí Ya, ahí está Sí, entonces ahí está ¿Pregunta? No ¿Ninguna? No Ninguna Ya ¿Ya lo copiaron? Sí ¿Ya copió? ¿Copió bien? ¿Ya lo copiaron? No ¿Ya? Esto Si no lo terminamos Lo hacemos La próxima No lo tienen que hacer No lo tienen que hacer Ya y si sobre ya y si sobre a ver a ver silencio bien, presten atención voy a explicar yo presten atención por favor y con esto nos vamos al recreo ya, con esto nos vamos al recreo presten atención el que no preste atención se queda sin recreo mil cuatrocientos cincuenta más ochocientos sesenta y cinco empiezo por la centena cuatro más ocho doce, anoto el doce ahora voy por la decena cinco más seis, once voy por la unidad, ya, ahí está ahora miren, este uno de acá, este unito este unito de la decena se le va a sumar aquí a la centena a la centena o sea que uno más ese doce más uno trece ahí está el trece ese unito de la centena se lo sumamos a la unidad de mil mil uno más uno dos o sea que el resultado es dos mil trescientos dos mil trescientos dos mil trescientos dos mil trescientos ahí quedamos la próxima clase vamos a ver la página número cincuenta y cuatro bien la próxima la página cincuenta y cuatro i he he